Vamos a resolver un problema de aplicación de las matemáticas. El ejercicio dice, ¿Cuál es la altura de un edificio si se sabe que proyecta una sombra de 23 metros cuando el Sol se eleva sobre el horizonte con 71.4 grados de inclinación? Tenemos por aquí al señor Sol, tenemos por acá el edificio, acá está la sombra, y te dice que este ángulo mide 71.4 grados. Tú no sabes la altura del edificio, pero lo que sí sabes es que la sombra mide 23 metros. Vamos a usar a la tangente. La tangente del ángulo teta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de teta me quedaría entonces tangente del ángulo que es 71.4. Es igual a cateto opuesto, que no me lo sé, este es el cateto opuesto, y entre el cateto adyacente que mide 23. Este 23 se está dividiendo, lo pasamos multiplicando, y vamos a hacer la operación. Ponemos entonces 23 tangente de 71.4 y le damos igual. Y ya tenemos entonces que la altura del edificio es 68.3 metros. Pon mucha atención porque te voy a enseñar a clasificar los ángulos. Esta letra que tengo aquí es la letra teta del alfabeto griego. Bueno, si tú tienes un ángulo teta que vaya desde 0 hasta 90 grados, le vas a decir que es un ángulo agudo. Este es un agudo. Ahora, para este, aquí en este caso teta mide exactamente 90 grados. Cuando esto pase, dices que tienes un ángulo recto. Ahora, en este caso teta va desde 90 grados hasta 180 grados. Cuando esto pase, dices que tienes un ángulo obtuso. Ahora, en este caso teta vale 180 grados. Cuando esto pase, decimos que tenemos un ángulo llano. Y en este caso, si teta mide 360 grados, entonces dices que tienes un ángulo completo. También al ángulo completo le puedes decir perigonal. Así que toma la nota y ponte las pilas. Ey, espérate que esta información de verdad vale millones. Vamos a clasificar a los triángulos de dos formas distintas. Empezamos con la clasificación según la medida de sus lados. Tenemos equiláteros, isósceles y escalenos. Los equiláteros van a ser aquellos que tienen sus tres lados iguales. Fíjate, equi, equidad. Láteros, lado. Entonces sería equiláteros, lados iguales. ¿Cierto? Vamos a ver a los isósceles. Esos van a ser que tienen dos lados iguales y uno distinto. Y finalmente los escalenos, pues que tienen todos sus lados distintos. Ahora, vamos a clasificarlos según la apertura de sus ángulos. Tenemos a los acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Acutángulos van a ser aquellos que tengan sus tres ángulos internos agudos, o sea que sean menores que 90 grados. Los rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto, o sea que tienen un ángulo que mide 90 grados. Y finalmente los obtusángulos van a ser aquellos triángulos que tienen un ángulo obtuso, es decir que tienen un ángulo que es mayor que 90 pero menor que 180. Está chiquito y no sabe poner puntos en el plano. Ponga mucha atención mi niño porque esto está muy sencillo. Siempre me vas a poner a la X y luego a la Y. ¿Qué es eso? Pues mira, estas son las X y estas que están aquí son las Y. Entonces si tú quieres poner a 2,1 significa que son 2 en X, o sea 2 aquí y 1 en Y. Entonces mira, ubicamos el 2 en X, ahí está. Luego ubicamos el 1 en Y, aquí está. Ahora vamos a hacer una línea hacia acá y otra hacia acá. Justamente en donde cruzan, ahí está el punto, o sea que A está justamente aquí, en este puntito. Vamos a ver ahora a B. Dice menos 3 en X, ¿dónde está menos 3 en X? Pues acá, ¿verdad? Y ahora dice 0 en Y. ¿En dónde está 0 en Y? Pues no suben ni baja, o sea que está justamente aquí también, ¿verdad? Listo, pues ahora aquí tenemos al punto B. Ahora vamos a ver al C. Tenemos menos 2 y menos 4, o sea son menos 2 en X que están por aquí y son menos 4 en Y que están por aquí. Si nosotros trazamos así y así, estamos cruzando aquí, por lo tanto aquí está C. Yo te voy a dejar de tarea que tú me digas cuáles son las coordenadas de este punto. Déjame tu respuesta en los comentarios. Te podré enseñar a resolver una ecuación cuadrática en tan solo un minuto, pon mucha atención. La fórmula general que establece que X1,2 es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada, menos 4AC, todo esto sobre 2A. La A es igual al coeficiente del término cuadrático, o sea que vale 1. B es el coeficiente del término lineal, o sea que vale menos 2. Y C es el término independiente, o sea que vale menos 8. Nota que lo que he hecho aquí es simplemente sustituir los valores de B, B también por acá, por acá AA y por acá AC y abajo también A. Ahora vamos a operar esto. Menos por menos da más, entonces daría más 2. 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado son 4. Y acá tenemos menos 4 por 1 por menos 8, esto daría más 32. Ahora aquí 4 más 32 de una vez me daría 36, pero como era raíz cuadrada de 36, pues son 6. Y esto estaba dividido entre 2 por 1 que son 2. De aquí se deduce entonces que X1, 2 más 6 son 8, entre 2 son 4. 2 menos 6 son menos 4, entre 2 serían menos 2. Y estas serían las soluciones de esta ecuación cuadrática. En el video anterior ya resolvimos este ejercicio por fórmula general. En esta ocasión vamos a resolver a este mismo, pero por el método de factorización. Abro un par de paréntesis y lo voy a seguir igualando a 0. Ahora a esta X cuadrada lo voy a descomponer como X por X. Y después voy a buscar a dos números que cumplan las siguientes características. Sumados me tienen que dar menos 2 y multiplicados menos 8. Piensa en los cuales son los números que si los sumas te dan menos 2 y si los multiplicas te dan menos 8. Pues serían el menos 4 y el más 2, ¿verdad? Entonces ponemos X menos 4 y también por acá ponemos X más 2. Fíjate, si los sumas dan menos 2, si los multiplicas dan menos 8. Ahora, de aquí, este lo igualas a 0 y despejas a X. Entonces me quedaría X menos 4 igual a 0 y despejo a X. Me quedaría X igual a 4. De aquí también voy a igualar esto a 0. X más 2 igual a 0 y despejo a X. Me quedaría que X es igual a menos 2. 4 y menos 2 ya serán las raíces. Ey, despierta porque te voy a enseñar a resolver una ecuación cuadrática por un método de factorización. Aquí vamos a descomponer al 6X cuadrada como 2X por 3X. Y vamos a descomponer al menos 10 como 5 por menos 2. Fíjate, 2X por 3X da 6X cuadrada y 5 por menos 2 te da menos 10. Ahora vamos a multiplicar cruzado. Me quedaría 2X por menos 2 son menos 4X. 3X por 5 son 15X. Hacemos la operación 15X menos 4X me queda 11X. Si este valor y este son el mismo, entonces quiere decir que sí descompuse bien. Ahora lo vamos a poner pero en línea. O sea, 2X más 5 por 3X menos 2. Y esto está igualado a 0. De aquí vamos a igualar este pedacito a 0 y despejamos a la X. Este 5 pasará restando y este 2 dividiendo. Este que está aquí también lo vamos a igualar a 0 y vamos a despejar a la X. Este 2 pasaría sumando y este 3 pasaría dividiendo. Entonces X vale menos 5 medios y también vale 2 tercios. Por fin se llegó el día en el que vas a aplicar a las matemáticas. En este caso vamos a aplicar a la regla de 3. Mira, si ella te busca, significa que te ama, ¿cierto? Entonces si te busca, te ama. ¿Y qué pasa si no te busca? Si no te busca, pues no sabemos qué pasa, ¿verdad? Vamos entonces a resolver esto con una regla de 3. Entonces aquí hacemos unas flechitas cruzadas y me quedaría X es igual. Vamos a multiplicar a los dos que no están con la X, que sería no te busca por te ama. Entonces ponemos no te busca por te ama. Te ama. Y esto lo vamos a dividir entre el que queda cruzado con la X, que sería te busca. Ahora vamos a empezar a cancelar algunas cosas. El T lo cancelamos con el T. El busca con busca. Y me quedaría que X es igual a no te ama. Y desafortunadamente, entonces, si no te busca, significa que no te ama. Pon mucha atención porque te voy a enseñar a resolver este ejercicio que viene en una guía para examen de ingreso a prepa. Lo primero que voy a hacer es la resta de fracciones. Me queda 1 por 3 son 3. Menos 2 por 4 son 8. Sobre 2 por 3 son 6. Hacemos la resta. 3 menos 8 son menos 5. Y abajo había un 6. Ahora vamos a copiar todo, pero ya poniendo lo que me dio la resta. Me quedaría entonces un tercio más 1 sobre lo que me dio la resta, que eran menos 5 sextos. Ahora, aquí yo puedo hacer la regla de sándwich, ¿verdad? A ese 1 lo puedo poner como 1 entre 1. Entonces multiplicamos extremos y medios. Me quedaría entonces un tercio que ya estaba aquí. Y aquí hacemos más por menos, que son menos. Multiplicamos extremos. 1 por 6 son 6. Sobre 1 por 5 son 5. Y finalmente hacemos la resta. 1 por 5, 5. Menos 3 por 6, 18. Sobre 3 por 5, que son 15. 5 menos 18 me da menos 13. Y abajo había un 15. Dice, por lo tanto, encerramos al inciso C. Mucha atención porque vamos a resolver este ejercicio que viene en una guía para examen de ingreso a bachillerato. Dice, el 75% de los estudiantes de una secundaria tienen menos de 11 años. Si hay 300 alumnos menores de 11 años, ¿cuántos estudiantes tienen la secundaria? Nos dan 4 posibles opciones de respuesta. Yo lo voy a resolver de una manera muy rápida. También lo puedes hacer con regla de 3, fíjate. Voy a representar aquí el 75%. ¿Cómo lo represento? Pues pintando este, este y este, ¿verdad? Si estos 3 son un 75%, pues quiere decir que cada uno de estos son un 25%, ¿cierto? Fíjate, 25 más 25 más 25 ya te da los 75. Ahora, esos 75% equivalen a los 300 alumnos. Por lo tanto, quiere decir que aquí podemos poner 100, aquí también 100 y aquí también 100. Ya tenemos a los 300. Estoy viendo como cada uno de estos pedacitos son 100. Por lo tanto, le puedo poner también aquí 100. Ahora, esto ya sería el 100%. ¿Cuántos tenemos? Pues tenemos en total 400. Marcamos la respuesta del inciso B.